Una nueva balacera se registró en el sector poniente de la ciudad, cuando desconocidos además intentaron quemar una casa utilizando acelerantes, después de haber percutado 15 disparos, de los cuales 7 impactaron el inmueble ubicado en calle Pucón con Hurtado de Mendoza, en la población Nueva Alemania de Calama. Hubo un procedimiento donde un domicilio particular resultó con daño a raíz de unos impactos balísticos, los cuales fueron producidos por antisociales, que en este momento nos encontramos verificando vehículo y cantidad, al momento no se registra el lesionado. Frente al domicilio, en la vía pública, podemos encontrar una gran cantidad de vainas, los cuales son evidencia balística, la cual va a ser periciada posteriormente por el Ministerio Público, pero al momento no hay lesionados. ¿Cuánta cantidad de disparos? El domicilio al momento presenta 7 impactos balísticos y 15 vainas en la vía pública. Esto efectivamente fue el martes en la noche, por la primera información que mantenemos nosotros como institución, concurrió Carabineros al lugar, aisló el sitio del suceso, el sitio del suceso fue entregado conforme a instrucciones de la Fiscalía ECO, específicamente a Policía de Investigaciones, a Vicrim, para que realicen las primeras investigaciones del lugar. Como primera información, nosotros solo mantuvimos daños estructurales conforme a la denuncia del portón y también de un vehículo que estaba estacionado en la afuera de este domicilio. Ahora las causas como manifiesto las está viendo la Policía de Investigaciones en lo que respecta a la investigación con el Ministerio Público. El actuar de los delincuentes no se concretó debido a la acción de los residentes de las casas cercanas a la sinestrada, quienes ayudaron a controlar el principio de incendio que pudo haber causado un mayor daño, dadas las características de estas casas, como también la cercanía de unas con las otras, y por las que acudieron a la escena fuerzas policiales y de la Fiscalía. Carabineros es una institución que es de carácter netamente preventiva y eso se realiza diario a diario con el servicio que el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. Ahora, todo lo que tiene que ver con procesos investigativos, en este caso acá en la comuna de Calama, la Fiscalía específicamente de ECO dispone siempre de las investigaciones de la Policía de Investigaciones, entonces Carabineros le compete entregar el sitio al suceso para que esta policía realice sus investigaciones previas. Todos los antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Calama, quienes ya trabajan en el proceso investigativo para esclarecer las características de este hecho. El tercero de este tipo reportado en la última semana. La Fiscalía